Los seis guerreros que conforman el equipo Zafiro ya saben muy bien lo que es estar en la isla. La búsqueda por la revancha no inició como ellos hubieran querido, pero tienen que recordar que la historia de un equipo puede dar la vuelta de un momento a otro. Eso sí, los de azul no deben perder la confianza y no pueden dejar que las tensiones entre ellos los dividan. Mucho dependerá del resultado de este primer juicio de eliminación de la isla 2016. ¡Gracias!